Tal vez yo no soy lo que soñaba, ni tampoco soy lo que esperaba Pero mi amor es sincero, nunca te he mentido ni he engañado Y te doy mi vida sin pensarlo, y sin tu amor yo me muero Porque dices que necesitas tiempo, que tienes cosas que pensar Piénsalo bien porque si tú te vacías seguro no habrá marcha atrás Por eso piénsalo bien, tú sabes que no encontrarás tan fácil Alguien que te haga suspirar y soñar Por eso piénsalo bien, yo sé qué hacer para que no dudes de mí Todos los días te haré feliz, te juro te amaré hasta el fin Nunca te he mentido ni he engañado, y te doy mi vida sin pensarlo Y sin tu amor yo me muero Porque dices que necesitas tiempo, que tienes cosas que pensar Piénsalo bien porque si tú te vacías seguro no habrá marcha atrás Por eso piénsalo bien, tú sabes que no encontrarás tan fácil Alguien que te haga suspirar y soñar Por eso piénsalo bien, yo sé qué hacer para que no dudes de mí Todos los días te haré feliz, te juro te amaré hasta el fin Piénsalo bien, tú sabes que no encontrarás tan fácil Alguien que te haga suspirar y soñar Por eso piénsalo bien, yo sé qué hacer para que no dudes de mí Todos los días te haré feliz, te juro te amaré hasta el fin Oh 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 Gracias por ver el video